Pues no tanto, la verdad. Llegué a irme de la vía nocturna al noticiero en directo. Era bien pesado, pero se te quita cuando te casas. Sí, eso sí, no te lo quitan. Y entonces don Mario me dijo, ya lo pensé bien, no lo voy a amargar. Con ocho horas sentado en un oficina, en un escritorio. Entonces haga mejor un programa. Los domingos de dos horas. Ahora que viene la Semana Santa quiero entrevistar a Jesucristo. Pero ¿cómo le vamos a hacer? Alguien que le haga como Jesucristo, una túnica blanca, le echamos humo. Entonces eso fue lo primero que saqué en Panorama con Américo Leal. En la entrevista con Américo Abazos. Y entonces por eso quería terminar así. Dije, termino mi ciclo en la televisión con eso. Faltan personas que quieran trascender, eso es lo que falta. No que quieran enriquecerse, sino que quiera trascender. Las primeras imágenes de un casino reveló que se han contagiado de nombres de 1.450 de los ciudadanos. Pero la presidencia es que localizan un cuerpo al interior. Es un gusto saludar y tener en esta ocasión en la charla, en este podcast, a Gilberto Marcos. Alguien a quien durante mucho tiempo veíamos a diario en el noticiero Buenos Días, en el programa Foro Los Domingos. Y de quien muchos de nosotros aprendimos buena parte de este oficio. Gilberto, ¿cómo estás? Bien. Muchas gracias, Víctor. Un gusto estar aquí. No se había podido, pero qué bueno. No, me ha encantado. A veces la verdad es que le saco la vuelta a ciertas entrevistas que tienen que ver con preguntas personales y cosas. No porque no quiere decir cosas personales, no tengo nada que ocultar. Pero también a veces me puede parecer una banalidad de parte mía hablar de uno cuando hay muchos temas en la ciudad. En el Estado y en el país de qué hablar, ¿no? Pero las charlas son entre amigos y son también para platicar. Claro, yo lo entiendo. La vida y sobre todo la vida que durante un buen tiempo llevó Gilberto Marcos, yo creo que mañana, tarde y noche, que fue la televisión en particular, el periodismo en específico. Y yo quisiera, si me lo permites, aunque es una pregunta muy abierta, ¿por qué periodista Gilberto Marcos? Por casualidad. ¿Por casualidad? Por casualidad. Sí, no, yo de chavo quería, quería ser sacerdote y quería, de hecho oficiaba misas con mis primos y mis hermanos, les daba galletas saladas de hostia en aquella época. Y, pero además sentía esa vocación, ese llamado, era monaguillo y estaba muy, muy, muy cerca de la iglesia y mi idea era ser franciscano. Pero por alguna circunstancia ya no llegué, no entré al seminario y después tuve un llamado a la psiquiatría. Bueno, quería ser médico y de ahí siempre pensé que podría ser la psiquiatría el camino de mi vida, ¿no? Pero en ese tiempo la UNI estaba un poco revuelta o muy revuelta y papá me decía, oye, pues sigue en el TEC, porque la UNI está tremenda y estudia cualquier otra carrera. Él hubiera querido que yo estudiara ingeniería industrial, aunque nunca me lo dijo, pero pues era por ahí la línea de la familia y de la empresa familiar, ¿no? Y de pronto me topé con unos amigos que me recomendaron, yo sin saber en ese momento ya que estudiarse, arquitectura, cosas que me gustaban y me llamaban la atención. Pero me recomendaron mucho la carrera de comunicación. Y eran casos, porque sucedió especialmente en la primera generación, que muchos que estaban estudiando ingeniería o alguna otra carrera, después de medio año, un año, se pasaron a comunicación. Y yo dije, oye, pues algo de interesante tiene, leo el folleto, dice, te preparamos para ser director de medios de comunicación. Y la verdad es que a mí me sonaba bien lo de ser director. Claro. No, no lo demás, no tenía ni la menor idea. ¿Era la primera generación en el Tecnológico de Monterrey de la carrera de comunicación? No, era la segunda. ¿La segunda? La segunda. Pero en esa época estaba muy, muy, muy empatado, porque estaba arrancando aquello. Mi único contacto o experiencia con la comunicación había sido que de chavo pedía en Navidad cámaras de video, de foto. Pues no eran de video, eran de esas, de ocho milímetros, ¿no? Y me gustaba hacer ese tipo de cosas con la familia, mis abuelos, entrevistaba a mi abuelo con un grabador, etcétera. ¿Entonces ya había algo? Pues sí, pero yo no lo veía así. ¿No estabas consciente de algo así? Yo quería ser sacerdote, médico o arquitecto. Y entonces en una de esas me topo, bueno, tenía otro antecedente que era en la prepa, por alguna razón me acerqué aquí a Multimedios. O sea, en aquel tiempo, Organización Estrellas de Oro, radio. Sí. Me acuerdo que las oficinas de Francisco González estaban en estas mismas, en este mismo espacio, en este mismo terreno, junto a radio. Y me recibe muy amable y me dan entrada a venir a conocer el ambiente de radio. Pero en la prepa todavía. ¿A conocer cómo se hacía la radio? Sí, estuve con, me acuerdo mucho que me impactaba Lacho Pedraza. ¿Cómo no? Enrique González, el monstruo. Ajá, Enrique González. Y pues olvídate, los oí en radio y luego con ellos veía cómo se hacían las cosas. Legendarios. Pero punto, no porque trajera la idea de estudiar comunicación. ¿No será que te estabas negando por dentro algo que por ahí era? Porque a lo mejor no me había dado cuenta, ¿verdad? O sea, sin embargo, yo sigo extrañando la medicina, ¿verdad? Y concretamente la psiquiatría. Y leo mucho de esos temas de psicología, psiquiatría. ¿En el caso del sacerdocio? De hecho, al mismo tiempo que estudié comunicación en el TEC me puse a estudiar psicología. Psicología. En el caso del sacerdocio ya no hubo más que aquellos juegos o estudiaste algo de teología o algo así. No, no, no. Pero mira, finalmente te das cuenta que o por la vía de sacerdocio, por la vía de cualquier otra profesión que estudies o a lo que te dediques. A lo mejor en el fondo está, incluso en el periodismo, yo lo veía mucho así, está la vocación de servir a los demás, de apoyar a los demás, de orientar a los demás, de salvar circunstancias de mucha gente que sufre. Terminaste la carrera, obviamente, en aquella segunda generación, pero antes de terminar la carrera, ¿seguías viniendo a radio o qué fue lo primero? No, yo me puse a estudiar, a trabajar mientras estudiaba. Ajá. Sí, pues hice muchas cosas. Pero no en los medios, otra cosa, no en los medios de comunicación. No, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Qué era lo primero que hacías? Pues ya me tocaba vender publicidad para una revista, vender publicidad, escribir algunas columnas y luego notas periodísticas en el diario de Monterrey, desde su fundación, trabajar en otro periódico, hacer otro tipo de revistas, que también hice algunas… Me llamaba mucho la atención hacer las revistas, pero nunca nada de televisión, porque incluso cuando era estudiante, que hacía todo esto, trabajando mientras estudiaba, a instancias de mi padre, íbamos al Canal 3, de donde después fui director general, pero íbamos a buscar alguna oportunidad ahí como jóvenes estudiantes. Y nos decían, no, no, no se puede, no hay lugar, no hay espacio. Obviamente éramos, y ya prácticamente, aunque no de la primera generación de la carrera, pero sí de las primeras hondonadas de comunicadores ya estudiados para ingresar a los medios. Ahora… Y había siempre, a veces, un poco de recelillo ahí contra los… Ahí vienen los, ahí vienen los, ahí vienen los, los académicos y nosotros los empíricos. Exactamente. Pero bueno. Pero entonces nunca, no, no se podía de esa manera. Bien. A final de cuentas, Gilberto Marcos ya estaba haciendo periodismo, desde que estaba estudiando todavía la carrera, desde todo eso. Pero, ¿tu papá qué te decía? Que sí, que le dieras para adelante, o que te fueras a trabajar con él, o te decía, pues dale. Cuando estabas estudiando, estabas ya empezando en los medios de comunicación. Tú eres el mayor. Cuando, sí. Eres el mayor de los hermanos. No decía, quédate acá. No, cuando estaba estudiando y le llevaba calificaciones, le presumía, oye, mira, a la hora de la comida, aquí están mis calificaciones. Y me decía, no, no, no quiero verlas. Se asomó a ver qué había y dijo, pues qué bueno, pero no quiero ver tus calificaciones de 10. Quiero mejor que te pongas a trabajar al mismo tiempo que estudias. Y que me saques 8 en teoría y 8 en la práctica, que suma 16. Y eso siempre será más de un 10 en la teoría. Y, pues encantado, me puse a trabajar, lo cual me sirvió bastante porque vas avanzando y cuando terminas la carrera, pues ya tienes una trayectoria. Ya tienes un ensayo que con el título en la mano, pues te puede potenciar. Es diferente, es más real. Y en Canal 3, ese Canal 3, el que ahora es Televisa Monterrey, bueno, N más y de muchas maneras, yo también me tocó alcanzar el Televisa Monterrey, la fuerza, la imagen y demás. Pero en ese Canal 3 todavía era el Canal 3 de Don Mario Quintanilla, era la televisora. Cuando yo empecé ahí, sí, era el Canal 3, en realidad es la razón social, cadena televisora del norte sea. Y Don Mario era socio minoritario de los Azcárraga, de Televisa, pues. ¿Cuándo llegas tú a... O de Televicentro en aquel tiempo. Ah, no, ya era Televisa. Ya era Televisa. Sí, surgió a partir del 75. Y él era socio, pero fundador de la televisión en México. Claro. Don Mario, incluso fue director general del Canal 2 en México. También. En instancias de Don Emilio Azcárraga Vidaorreta. Bien. ¿Cómo llegas al Canal 3? Al Canal 3 llego porque cuando regreso de un viaje largo en Europa, un viaje que hice de estudios y de vagancia, me ofrecen un trabajo, pues ya más en forma, una dirección muy interesante, en un medio de comunicación. Y le dije, no, ¿quién va a ser mi jefe? Entonces, resulta que ahí estaba en la reunión y me dicen, pues, fulanito de tal. Y le digo, no. Me llevo muy bien con él, pero lo llevaba muy duro y no quiero tener problemas. En fin, pues, piénsalo. Y cuando se va la persona que me la ofreció, que era el director de la empresa, me dice el aludido, oye, ¿por qué dices eso? Pues sí, es que nos llevamos bien, pero va a haber choques. Entonces, no, no quiero tener problemas contigo. Y me dice, ¿y por qué no entras a la televisión? Le digo, no, también cerrar las puertas. Toma el teléfono, le habla a Américo Leal Villarreal y le dice, oye, aquí está fulanito de tal, es un chavo que ha hecho esto y lo otro. Y entonces le dice a Américo, pues, tráemelo. Me lleva personalmente, creo que un sábado, cuando se grababa el programa Panorama. Y ahí, pues, ya, haz de cuenta que acordamos los cinco minutos que hacía yo cada domingo durante esos primeros cuatro meses en la televisión, en el programa Panorama de Américo Leal. Américo Leal, entonces, fue tu primer ya jefe en funciones allá en la televisora. Sí. ¿Qué hacías con, o sea, una colaboración? Tenía una colaboración, una sección de cinco minutos que se llamaba Personas. Como no había equipos suficientes, cámaras y demás, que ahora abundan por todos lados, con cualquier cámara o celular puedes hacer una entrevista. Pero en aquel tiempo no era nada fácil y no había equipos suficientes en el canal, que era, pues, en aquel tiempo el canal número uno. Sí. Y entonces hacía yo las entrevistas como las hacía para los periódicos. Y luego las redactaba, iba a entrevistar al personaje, redactaba. Y entonces leía al aire, en vivo, lo que el personaje me decía. Sí. Y ahí también ilustrábamos con algunas fotos que nos proporcionaban. Eso era todo así, de rupestre. Así era, en el programa Panorama. Ahí en el Panorama. Ya después vendría otra oportunidad en un programa con Héctor Martínez Cavazos en las mañanas, donde sí me proporcionaban equipo. Ahí sí había un poquito más de equipo. O ya se había comprado algo más de equipo en la televisora. Y salíamos a hacer entrevistas. Luego ya hoy día... Ya no era por escrito, ilustrando con fotos. Ya había más recurso. Nosotros vemos hoy día, bueno, a mí me tocó verlos en la televisión, pero hoy mucha gente ve a través de esta plataforma, en TikTok o lo ven en YouTube, todo lo que se sube de pronto de una persona conocida, entrevistada por alguien en Monterrey, y algunos reportajes, que son el trabajo de Gilberto Marcos en un buen tiempo en la televisora. Esos materiales, ¿en qué años están hechos? Sobre todo aquellos que más tienen vistas, como por ejemplo el trabajo que hiciste en La Coyotera, lo que estabas haciendo en calle en aquellos años. ¿Por qué te fuiste a la calle, Gilberto? Si tú estabas de este otro lado. ¿Cómo sale la idea de irse a la calle a hacer esos trabajos? Pues porque era lo que me tocaba hacer en aquel tiempo. Cuando estaba con Héctor Martínez, ya fuera del programa de Panorama, la idea no es que estuviera en el estudio, sino que hiciera las cosas fuera de. Y luego para noticieros, pues también haciendo reportajes. Y yo creo que es una piedra angular para el tema del periodismo en televisión. Salerte a la calle. Tienes que estar en la calle, igual que el otro periodismo escrito, pues principalmente si estás haciendo nota periodística. ¿Eran asignaciones o eran ideas tuyas? No, las del programa de Héctor Martínez eran ideas propias. Pero ya en noticieros, sí, Gilberto Armienta Calderón te decía, oye, hay que ir acá, hay que ir allá, hay que cubrir la fuente patronal, así ya está. Y, pues sí, te ibas directo a cubrir eso, más lo que fuera saliendo, un trenazo y cosas así espectaculares. Mientras estamos haciendo esta entrevista, está en la postproducción de la misma, del podcast, saliendo fragmentos de esto que estamos hablando. En particular, este tema de la coyotera, que a mí me lo han comentado un montón, sobre todo mis alumnos y todo esto. ¿Esto cómo sale? Y a mí me da pena ver esos videos. Pues porque pena y un poco de lamento, porque me hubiera gustado tener mejores equipos. Realmente he estado muy, muy limitados. Incluso hubo una época que estaba tan limitada la cosa que yo compré mis propios equipos y editoras, que en aquel entonces no eran cámaras pequeñas, eran equipos muy pesados. Costosos. Las caseteras, tú sabes, grandotas, las de tres cuartos. Y debías tener dos. Era más complicado. Sí, editabas en lineal, con los casetes de tres cuartos grandísimos. Exactamente, sí. Y entonces se batallaba más para eso. Y se pudieron haber hecho mucho mejores cosas con mejores equipos. Pero tú ya sabes, Gilberto, que el valor periodístico no está ligado necesariamente al tema recursos, sobre todo entendiendo que era otro. No sé, pero tampoco eran grandes guiones en algunos casos. Y en el caso de La Coyotera, ¿qué fue lo que pasó? Pues que de repente descubrimos nosotros un lugar que era sumamente pesado en términos de promiscuidad y demás. Y además, que fuimos sin pensar qué iba a pasar después a hacer un reportaje ahí. Un poco escandaloso. Porque yo también siempre he pensado que como la televisión es básicamente entretenimiento, aún con noticieros debes entretener. Tampoco vas a tergiversar la verdad o las noticias, pero sí un poco de espectáculo es lo que trae finalmente la gente. Por eso incluso los debates en televisión. Sí. Que ese ya es otro cantar. Entonces, pues fuimos a ver los temas de homosexualidad, alcoholismo. Prostitución en ese lugar. Prostitución a todo lo que daba. Barrios deprimidos que no sabíamos, que la gente no conocía. Es decir, la mayoría de la gente, ¿no? Y finalmente eso fue lo que hizo pegar el tema de La Coyotera. Y ese fue también, para el caso de Foro, un parteaguas. Eso ya fue dentro del programa. Hubo otros parteaguas, ¿verdad? Porque la devolución de la lámpara a don Alfonso o al gobernador, aquel regalo navideño. Hubo detalles, cositas que fueron llamando la atención del programa. Pero este de La Coyotera fue un parteaguas en tema reporteril. Sí, sin duda alguna. Luego ya en otras etapas de la carrera. Perdóname, y que en el caso de La Coyotera, no solamente fue la escandalera de presentar un área tan deprimida como esa, sino que ayudó para que los gobiernos voltearan a ver, prestaran atención y le metieran servicios que no tenía. Sí. Empezaron a anunciar un pavimentación. Sí, lo haces público y entonces tienen que entrar a hacer algo. Exactamente, una serie de cosas. Entonces, en ese sentido, ayudas a la gente también. Sí, sí, sí. Equiparables a este de La Coyotera. Hay muchos trabajos también que están ahí en internet. ¿Te toca también el tema este del señor Domene en la prisión? ¿Te toca esa cobertura, si no me equivoco? Me atraía mucho el tema de los penales. Sí. Que fíjate, ya regresé a los penales a través de una asociación civil. Pero eso, las casas de salud mental, siempre eran temas que no salían, no salían en televisión y a mí siempre me llamaron la atención. Por eso empecé con reportajes en la Casa de Salud Mental y también en los penales. Entonces, había una frecuencia para hablar de lo que pasaba dentro de un reclusorio y entrevistar internos, que ahora se les llama PPL, personas privadas de la libertad. Y con el capitán Domene, que era el jefe de la prisión, del penal del Topo Chico, que era el único que había en el Estado, pues empezó una relación porque él también tenía la necesidad de que se expusieran las cosas que estaban pasando ahí por la preocupación del hacinamiento que había. Se cuenta que era un penal, en ese momento, para 700, 750 personas y había 1.500. El doble, más del doble. Exactamente. Entonces, decía, oye, pues necesito recursos. Y muchos funcionarios lo siguen haciendo así todavía, ¿no? Quiero salir en televisión para hablar de la problemática y convencer al gobernante que toma la decisión para que les dé los recursos de ampliarse, ¿verdad? En este caso, el penal necesitaba ampliación. Por eso había una, digamos, química con el capitán Domene. Había mucho entendimiento. En aquel entonces, el penal de Topo Chico ya era antiguo. Ya estaba sobrepasado y demás. Ya tenía el doble de su capacidad. Y era otra delincuencia. Totalmente. Sí, no, totalmente. Pero ya había narcomenudeo. Había narcomenudistas allá adentro. Pero no era el crimen organizado que luego... Pero no el crimen que es ahora. Claro, claro. No, eran en aquel tiempo caricaturas de lo que es ahora. Comparado. Pero entonces, si me preguntas del penal, pues me tocó vivir lo que fue la balacera, que también para mi carrera periodística fue un parteaguas. Porque a raíz de ese evento donde estuvimos transmitiendo 19 horas al hilo, el motín del penal, donde finalmente mataron al capitán Domene. Yo estuve muy, muy pegado a esa transmisión. Y terminando, fue en 1980, don Mario Quintanilla que me había ofrecido un puesto ejecutivo en la empresa y que yo anhelaba totalmente porque lo que quería era trabajar como ejecutivo, no estar al aire. Salí al aire porque fue mi primera oportunidad para entrar a la televisión. Y entonces, don Mario me dijo, ya lo pensé bien, no lo voy a amargar con ocho horas sentado en una oficina, en un escritorio. Entonces, haga mejor un programa. Los domingos de dos horas. Era una superoportunidad. Pero yo le decía, no, yo quiero mi puesto. Y don Mario insistió, dijo, no. 15 días para que salga al aire el programa. Era una locura, 15 días. Sí, armar todo. Domingo en la mañana. Para el domingo en la mañana, que también decías hoy, pues el domingo de caricaturas. Sí. Chabelo y todo eso. Oye, Gilberto. Era muy difícil romper con eso. Los niños me han de haber echado cuenta. Pues sí. Porque les quité sus caricaturas. Una televisión, nada más una, ¿no? Sí. Luego, Gilberto, viene Buenos Días. Pero Buenos Días viene años después. No fue en los años 80, viene cuatro años después. El foro empieza en el Día de la Libertad de Expresión de 1980. Ajá. Y por eso era foro de libre, no, periodismo de libre expresión. De libre expresión. Y después, a los cuántos años, en el 85, en enero. 85, sí. Del 85, empiezo con Buenos Días. ¿Y quién fue la idea de Buenos Días? Que el noticiero ya se llamaba así, ya se llamaba así. Entonces, en una ocasión, en diciembre del 84, pues yo estaba muy campante con mi negocio de comunicación, mi productora, mi productora, el programa Foro, con ese tenía los domingos. Era más que suficiente, un programa que había ido creciendo en horario y en comercialización. Entonces, estaba bastante satisfecho. Y un buen día me habla Francisco González, ya socio de Luz Azcárraga. Sí. Y me dice, oye, necesitamos que hagas un noticiero en la mañana. No, me dice, primero que necesitan un director de noticieros. Y yo le decía, pero ya hay. ¿Quién era en ese entonces? Humberto Armiente Calderón, que a mí me recibió con los brazos abiertos. Y le digo, pero ya hay. Bueno, pero es que necesitamos hacer cambios, en fin. No tiene caso estar platicando tanto detalle. Y además, que conduzca el noticiero en la mañana. Y ya se llamaba Buenos Días, tenía poco de tiempo llamándose así. Y a nosotros le dimos otro formato y le hicimos modificaciones al logo y demás. Pero ya se llamaba así. Entonces, pero querían un director de noticieros que hiciera el trabajo de conducción. Que yo no quería, honestamente. Porque le decía, oye, pero yo tengo el programa el domingo. Y yo lo que aprendí es que luego estar todos los días hartas a la gente. No, 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 pero es que necesitamos hacerlo así. Y le dije, pero además, soy muy desvelado. Como me gusta andar en la bohemia, estaba bien soltero. Y entonces, pues, la verdad que me la pasaba. ¿Siete y media? ¿Siete de la mañana? El noticiero empezaba a las siete de la mañana. Siete de la mañana. Siete de la mañana. Y al final, los últimos años empezó el diez para siete para que cupiera más comerciales. Pero, y yo nunca me quise ir más temprano. Porque ya era un relajo. A lo mejor podía haber puesto a alguien en mi lugar. Pero era muy desgastante estar todas las mañanas ahí con la chamba de director general. Yendo los domingos también a armar un programa que no es nada más llegar y sentarte. Sino armarlo con tiempo. Entonces, pues, ya sentía que era demasiada carga. O sea, acepté lo del noticiero Buenos Días por un año. Fueron quince años. Un año nada más porque, la verdad que al principio hasta dormido me quedaba en la regadera antes de... Fueron quince años, ¿no? Dieciséis años. Dieciséis años. Entonces, pues, ese año que dije yo que iba a ser, pues, ya no se pudo y seguimos hasta los... ¿Y acabaste con la vida nocturna o la seguiste? Pues, no tanto. Llegué a irme de la vida nocturna al noticiero en directo. Era bien pesado. Pero eso te quita cuando te casas. Entonces, si no te lo quitan. Oye, Gilberto, te toca ese tiempo de una Televisa a nivel nacional muy fuerte. Obviamente que se potencia como ya todo mundo conoce la historia. También, como director general, tenías que viajar a la Ciudad de México. Tenías que tratar con la familia Azcárraga en los planes globales del grupo. ¿Cómo le hacías para arrancarte para allá? Porque eran juntas largas. Había días de trabajo, ¿no? Pues, era pesado y muchas veces, muchísimas veces transmitía desde donde andaba en las juntas. O sea, antes de que empezaran las juntas, pues, yo ya estaba al aire para tener presencia en el noticiero. Desde Guadalajara, desde cualquier plaza. Porque no te podías alejar. Llegué a transmitir el noticiero en coordinación con Monterrey, ¿verdad? Porque también había alguien aquí. Entonces, ahí había una combinación, pero transmitiendo desde donde anduviera. Ese era un reto. Y tecnológicamente, en aquella época, pues, era guau. Ahora ya no significaría nada, pero sí era pesado. Gilberto, en el programa de foro, durante mucho tiempo, te tocó la parte más periodística, tal vez, que son las entrevistas. O la más, la primaria de las técnicas, ¿no? No sé cuántas serían. Sé que conservas algunas. O ya están también en internet. Seguro esto te han preguntado un montón de veces. La experiencia de entrevistar a algunos personajes. Por ahí te vio una entrevista hablando de María Félix, de cómo de pronto se daba una transformación. Era un personaje y demás. Imagino que hace difícil que tantos años yo te pregunte si alguna entrevista en específico, o algún personaje, más que tu trabajo, sino el personaje, lo conservas como una entrevista que te sorprendió o que viste algo que no esperabas. Mira, a mí me gustaba mucho entrevistar a los pensantes, artistas, por ejemplo. Había muchos, sobre todo los compositores. Y siempre me enriquecían, entrevistaron, me entusiasmaba. Luego se nota cuando estás a gusto en una entrevista. Y yo creo que esas eran de las que más me parecían. Como también me gustaba hacerle al actor con los encuentros con la historia, entrevistando personajes de la historia. ¿De quién fue la idea por ahí? ¿Miguel Hidalgo y varios...? No, de repente les dije ahí a los que me apoyaban en la producción, les decía, oye, quiero, ahora que viene la Semana Santa, quiero entrevistar a Jesucristo. Oye, ¿pero cómo le vamos a hacer? Alguien que le haga como Jesucristo, una túnica blanca, le echamos humo, y hay que preparar el guión, pero con cuidado. Entonces nos fuimos con el Padre Vega y le dijimos, a ver, aquí está. Entonces el Padre hace cuenta como censor, ¿verdad? Para no ofender a nadie, porque yo lo iba a cuestionar duramente. Y así fue. Y pegó tanto que entonces nos dijimos, vamos a seguirle con otros personajes. O sea, el primero fue la entrevista a Jesucristo. A Jesucristo, sí. No le dudaste, no dijiste a cara de ella. Que llamaba o decía que cómo se veía parecido. Incluso después siguió Cristóbal Colón. También. Y también decía que cómo. ¿Que Cristóbal Colón fue Javier Sancho o quién fue? Sí, bueno, Javier Sancho participó en muchos. En muchos. Muchos. Fue Miguel Hidalgo. Sí, 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 fue muchas. Pero no le dudaste. No dijiste, oye, empezar con... Pues era tu propia idea, lo de Jesucristo. Pero hoy día igual es un poco más laxo, pero antes era bastante fuerte aventarte un tiro. Por eso temía que fuera a haber algún problema. Pero tu retroalimentación fue buena. Ya habíamos tenido experiencias sacando temas controvertidos, como cuando entrevistamos, hablamos de los diferentes tipos de homosexualidad. Sí. Y pues entrevistabas homosexuales y gente travestis y demás. Y todo en torno, eran los ochentas, en torno al SIDA. Al SIDA. Que surgía por primera vez. Entonces era un tema que se traía en boca de todo mundo, pero a la hora de transmitirlo en televisión, pues sí, sí era muy controversial. ¿Cómo te fue con la audiencia? Porque hoy es más normal, es más fácil hablar de sus temas. Sí, hoy no tiene problema, pero en aquella época, si había amigos empresarios que me hablaban, bueno, oye, de repente sales con ese tema y están mis hijos ahí viendo la televisión. Y claro, el horario matutino. Oye, pero si no estamos diciendo ninguna grosería. Al contrario. Estamos hablando de los temas, aprovecha para explicarle que sí hay estas cosas, no se lo puedes ocultar. Oye, no se oculta nada, hasta se dicen de más las cosas. Entonces, se habla de, bueno, no quiero entrar en esos temas controversiales, pero en aquella época lo hacíamos con mucho cuidado y respeto, ¿verdad? Para que les explicaran, oye, hay de esto en el mundo. Eso es lo que nosotros argumentamos. Claro, claro. Claro, había papás que decían, oye, no. Entonces, esos temas están metados para mis hijos. Por ahí, en algún restaurante, en un lugar, te encontraban y te decían, oye. Sí, o te hablaban. Tal cual. Te hablaban para retroalimentarte en ese sentido. Sí, era difícil tratar ciertos temas. Pero, ¿qué me estabas preguntando? Hablando de las entrevistas en Especial Personajes, te decía yo de María Félix, pero yo me acuerdo también de Susana Alexander, un personaje bárbaro y por ahí pasa con Susana Alexander algo muy, pues, muy peculiar. Sí, había detalles de esos que llamaban la atención. Hubo química ahí. Que no te esperabas. Con Susana Alexander. Me llevaba muy bien con ella, nos quedamos muy bien y un día llega y se me lanza a mordisco. Sí, sí. Yo lo que quiero es morderte esa barbilla. Y, pues, ella también quería llamar la atención. Claro. Y lo hizo, ¿verdad? Porque ella venía a presentar una obra de teatro. Que después, por cierto, Susana hizo un papel extraordinario como Carlota en los encuentros con la historia en forma. Sí. Que ella me lo pidió. Y realmente extraordinaria. Esa fue de las mejores. Y te decía de los encuentros con la historia. Entonces, yo también, pues, quería actuar un poco porque finalmente actuaba, ¿no? Sí. Para que el actor respondiera. Aunque no dejaba de ser una entrevista. Una entrevista con una persona que ya no existía. Te he visto en algunas entrevistas, por ejemplo, hace poco con el fallecimiento de Javier López Chabelo. Vimos también la entrevista que en aquel entonces hiciste. Y al igual que otros, yo he escuchado que comentabas que su persona era muy distinta. Te toca platicar con él, trasladarlo, tengo entendido también, recibirlo. Es que yo ya conocía a Javier desde que yo era un adolescente que participaba, colaboraba en la Cruz Roja de Monterrey. Y en el maratón de Televisión Independiente de México, en el Canal 6, pues, me toca ir como voluntario, que era de la Cruz Roja, con el uniforme y todo lo que usábamos en las ambulancias. Me toca ir, me piden que vaya por él al aeropuerto. Entonces, voy y lo traigo muy serio, muy platicador, amable, pero serio. Y no era lo mismo a la hora que salía al aire, o sea, que era otro personaje. Como me tocó luego en esa entrevista que dices, ya más reciente, del año 2001, 2000, 2001, que igual al aire está de una manera y por acá de pronto se pone más serio. Pero es una persona muy, era una persona muy seria, sí, pero muy formal, muy pensante, muy padre persona. Yo comí con él, comí con él muchas veces y era un personaje extraordinario, fuera de cámara. Roberto Gómez Bolaños también, te tocó platicar con él. ¿Cuál fue tu experiencia? Sí, no, más allá de sus personajes, pues además él era el guionista también de sus programas. Y tú lo escuchas con detenimiento y vas a decir, qué maravilla de guión. Para la época, ¿no? Sí. Y a la hora de tratarlo también, una persona sumamente amable, pero sobre todo con una gran capacidad de pensamiento. Pero hay muchos personajes como don Alfonso, que no puedo dejar de mencionarlo, pues sí. El caso de don Alfonso fue bastante fuerte el sexenio de él, porque su carácter así era. Además era un político con un oficio bárbaro. Hemos hablado incluso ya de él, se atraviesan las conversaciones, en cambios y demás. Hubo algunas veces que las entrevistas se sentían con un tono muy fuerte. ¿Él cómo reaccionaba? Él era natural, tal cual. Al principio hubo muchos problemas. Desde que yo ni siquiera tenía foro y hacía reportajes, pues hubo problemas por lo que sacábamos de las elecciones, el robo de urnas y demás. Y entonces sí había reclamos del candidato Martínez Domínguez a el director de la estación, que era Mario Quintanilla. Y luego pasa el tiempo y más o menos ahí él estaba incómodo en las entrevistas. Y yo también un poco tenso, porque sí había... hasta que la cosa truena cuando lo enfrento con Alfredo Corella. Iban a ser entrevistas separadas. Acuérdate que en aquella época no se juntaban los opositores a discutir. No, Corella era el panista. Corella era el panista, candidato al alcalde de Monterrey, contra Óscar Herrera. Ni el mismo día iban, entonces Óscar Herrera iba a ir un domingo posterior y Alfredo Corella estaba quitando pestes. Bueno, por lo menos había un espacio de libertad, ¿verdad? Pues sí. Entonces echaba pestes y decían lo que quisieran, pero no se juntaban. Después de eso, ese fue el parte agua. Después de eso, o se juntan o se juntan, si no, no los recibimos, decíamos nosotros. Pero don Alfonso llega para hablar de la gran familia y entonces Corella hablaba pestes de don Alfonso. Oiga, se lo diría en su cara. Dice que sí, ¿cómo no? Entonces paso a don Alfonso. Y ahí fue donde se armó una discusión tremenda, porque Corella no se midió. Y qué bueno, le dijo hasta todo lo que en esos tiempos ya podría sonar más natural que la que el tiempo no lo era. Y menos con la fama que tenía don Alfonso y con la idea de los políticos de que la libertad de expresión no era precisamente necesario. No, no, no. Y luego entonces ya viene cancelación de contratos publicitarios y todo un lío. Le tocó esa parte ya. Cuando ya gobernador de Alfonso Martínez viene el problema. Hay quien dice que cuando ya se ve... Después de eso ya don Alfonso se dio cuenta que era mejor. Para él era mejor. O sea, que la cosa iba a seguir. Es decir, la terquedad con que nos manejamos para que hubiera una libertad de expresión en los medios electrónicos no se iba a acabar. Hay quien se remite al pasado y dice, es que hoy día necesitamos un gobernador como Alfonso Martínez Domínguez. Que por el carácter, que por todo lo que ya se cuenta de él, algunas deben ser historias más inventadas o de fábula, ¿no? ¿Tú crees que un político como don Alfonso Martínez Domínguez hoy encajaría en el presente de Nuevo León? Pues quizá tendría muchos pleitos. ¿Sí? Sí. Sin embargo, yo creo que la gente se refiere al respeto que inspiraba. La figura del gobernador. Aunque fuera la fuerza, ¿verdad? Pero inspiraba respeto. ¿Por qué? Porque le temían. La gente le temía. Bueno, a mí en esa época me decían, oye, ¿para qué lo criticas tanto? Te ves muy mal. En mi familia, mi abuela se te ocupaba porque decía, oye, te van a hacer daño. Ya no les digas nada. Entonces, esa era la mentalidad que había en esa época. Pero la gente se refería al respeto al gobernante en turno. Yo creo que sí tendría muchos encontronazos, pero pues lo que le hace falta a los gobernantes ahora es ese respeto que le tenían al de aquella época. O sea, de hecho, las mayores faltas de respeto que se le hicieron a don Alfonso, y digo faltas de respeto, o sea, que se le criticaba, era su falta de espíritu democrático. Pues esto se hace así, era impositivo, era drástico. Sí, no, no, a mí me llegó a decir una vez, oiga, usted debería irse a Suiza a vivir o a Suecia. Aquí el pueblo todavía no está preparado por la democracia a la que usted aspira. Oye, Gilberto, saliéndonos un poco del tema del periodismo, te toca ser director general de Televisa Monterrey, de Cadena Televisora del Norte, y con ello también una etapa de cambio en la televisión Regio Montán, era dentro de tus facultades o de tus funciones ver toda la programación. Y recordamos muchos porque veíamos ese canal, desde los programas infantiles hasta los programas matutinos, después de Buenos Días, Reporjes Alvarado. Vimos un cambio en la programación y cosas que se hacían distintas. Yo era el canal que veía, aunque no sé si deba decirlo, pero el canal que veía. Pero se mantuvo también la tradición de personajes como Pipo, como José Marroquín. ¿Qué nos puedes contar de ese trato con José Marroquín? Era un pilar de Televisa Monterrey. Sí, él y otros fueron pilar de Televisa Monterrey. Y era gente que yo admiraba de chavos, yo también los veía de niño, y yo no soltaba la televisión en la tarde de cada día entre semana, antes de hacer la tarea inclusive para ver a Pipo. Y luego, imagínate que me toca ser compañero cuando entro a trabajar a la televisora, y luego ya como director general, pues me toca ser el jefe de ellos. Siempre, siempre fueron igual de amables, Pepe especialmente, Pipo, José Marroquín, una persona muy amable, muy, muy trabajadora. Bastante duro con los centavos, diría yo. Sí. Sí, porque alguna vez le llegué a preguntar, oye, en una conversación en la oficina, ¿no conoces Cancún? Para, no conocía Cancún, por ejemplo, o sea, no salía de viaje. Decía que no, que… No, se la pasaba en su quinta y le decía, bueno, te pagamos el viaje, vete con quien quieras para que te vayas a descansar, porque no se le daba eso de salir de vacaciones y a veces me preocupaba su salud. Y era una persona sumamente dedicada, sumamente respetuosa, a pesar de que, como me decía públicamente, yo era su niño, ¿verdad? Porque era el niño que lo admiraba y lo veía en televisión. ¿Cuántas veces no fui a verlo, incluso el estudio? ¿Cómo se hace eso? Porque te toca ser muy joven, ser director y ver ya esas figuras empíricas, decíamos, pero además ya eran grandes. Ellos ayudaron. Ajá. ¿Te ayudaron a ti a tú? La inmensa mayoría de ellos ayudó con ese comportamiento respetuoso y gente muy trabajadora, don Chucho, también se acercaba con toda confianza. Oye, pues, bueno, si esa es tu decisión, pues tú eres el jefe. El programa de don Chucho llegó a cumplir treinta y algo de años en Codazos, con Jesús Garza Hernández y en ese entonces era... Mario Valle. Mario Valle y después Juan Ramón. Exactamente. Pero sí fueron más de treinta años, recuerdo. Y era Codazos un programa de crítica. Yo nunca logré, porque sentía que estaba forzada la cosa, especialmente con don Chucho. Nunca logré juntarlo. Yo quería juntar a don Chucho y a Mario Valle, sin ofender a Juan Ramón, que Juan Ramón a mí fue un personaje importante ahí conmigo en la televisora, colaboró bastante. Alguna otra oportunidad habría para él, pero yo quería volver a revivir ese dúo o ese dueto. Y don Chucho me decía, mira, yo estoy muy a gusto con este muchacho, referente a Juan Ramón. Sí. Pues es decisión tuya, yo no quisiera ya regresar a aquellos tiempos. O sea, como que no traían química él y Mario Valle, a pesar de que Mario Valle sí quería regresar. Y finalmente a la muerte de don Chucho, pues se intentan otras fórmulas, otras parejas. Y cuando se retira Juan Ramón, entonces ahí sí mando a llamar a Mario Valle con un pepón. Sí. Uy, cómo no. Y hasta el final. ¿Tú qué consideras? ¿Por qué se da este éxito de Televisa Monterrey? ¿Qué consideras que se hizo bien bajo tu dirección y sobre todo con ideas nuevas? ¿Cuál fue la fórmula? Bueno, una es continuar con la dinámica de la credibilidad. Ajá. O sea, los anteriores, Mario Quintanilla, habían sentado las bases de credibilidad de la televisora. Y yo creo que ese es un tema sumamente importante para cualquiera. Aunque la mayoría de los programas no son noticiosos, pero el tema de la credibilidad en un medio es fundamental. Para que todo lo demás tenga éxito. Y lo que hicimos es continuar con… no solo continuar, sino incrementar el tema de la credibilidad. Por eso teníamos garantías de la información y cosas que sacábamos así. A avisar de la nota policiaca antes de transmitirla para no herir susceptibilidades. Ese tipo de cosas. Y la otra, pues es también atender lo que el público está buscando. Sin darles todo lo que quieren. Porque también hay quien quiere programación basura además. Desde la óptica personal y la ética que me gusta manejar en los medios, pues yo creo que tampoco hay que excederse en eso. Hubo talento que nació ahí. Muchos talentos… Lo hacían ahí, no era traerlos de otro lado. Mira, yo estaba consciente de que no… La gente que estaba ahí, los originales, los empíricos, por su propiedad, por la cronología, tenían que irse tarde o temprano. Nunca estuve de acuerdo en que se fueran de golpe, sino poco a poco, conforme se fueran dando las circunstancias. Así debe de ser. En algún momento ordenaron que todo lo que tuviera cana se fuera. Y yo me opuse rotundamente. Entonces, pero estos debían mantener la credibilidad, la atención del público mientras entrenaban otros. Y como a mí me aventaron más que con los estudios que traía de la carrera en temas de micrófonos y camaritas, pero nada más eso, me aventaron como el borras. Y eso siempre me preocupó mucho. Dije, pero ¿por qué tenemos que improvisar? Si esto es profesional. O sea, hay gente pagando del otro lado, y gente que está viendo, pues con todo respeto, pero no un podcast cualquiera. O sea, está viendo una televisora de la mejor televisora regional. Entonces, no se vale que se improvise. Vamos a preparar a la gente. Y por eso se crea el set. Y empezamos como una larga inducción de seis meses para que conozcas toda la dinámica de una televisora, puedas practicar y salgas un poco mejor. Siempre va a ir uno mejorando con los años, ¿verdad? Sí. Pero, aunque algunos empeoran, pero el asunto es que tengas una inducción para hacer las cosas más profesionalmente. ¿Cómo nos veían desde la Ciudad de México? ¿Qué? A la televisión regiomontana, a Televisa Monterrey. ¿Cómo la veía la televisora a nivel nacional? Hubo muchas cosas que les llamaron la atención y recuerdo cuando repetimos el programa El Chavo del Ocho llamaban con asombro, porque no entendían qué estaba pasando, porque había más rating hacia una televisora local en el horario nocturno AAA que a la Estación Nacional, de la Cadena Nacional. Y se dan cuenta, pero de volada se ponen a cambiar las cosas para que no les hagamos sombra. O sea, nunca dejaban o trataban de que no fuera la televisora local más allá. Quizá en los noticieros sí, porque la gente siempre prefirió el 80-20 aquí de los noticieros locales, pero por lo demás, pues no crezcas de más. Y yo creo que injustamente nos han tratado muy provincianamente y a veces hemos abonado a eso. Hay programas muy provincianos, demasiado simplones, si tú quieres, o de muy bajo presupuesto, y tiene que ver también en el caso de las cadenas nacionales, que no te dan el presupuesto para hacer mejores programas. Claro. Y que tú también pues te dejas llevar por lo que la gente o cierto público te está pidiendo. Claro, claro. Se hace ahí un círculo, ¿no? Pero yo siempre soñé con que Monterrey, así como Atlanta en Estados Unidos, es, digamos, de donde se transmitían las noticias a nivel nacional, que Monterrey fuera el centro de las noticias nacionales. Y Guadalajara para otras producciones, o sea, descentralizar el país en términos de la comunicación. Pero es muy difícil. Muy complicado. Y hay que meterle ganas, sí se puede. Hubo la oportunidad de irse a la Ciudad de México, Gilberto, de irte para allá a trabajar. Y no solamente con Televisa, pero la verdad que siempre he sido muy... Cuando surgió TV Azteca hubo la oportunidad de ir a TV Azteca, ¿no? Sí, sí. Sí, una vicepresidencia de noticieros. Sí. Muy amablemente. Ricardo Salinas, a que ya tenía mucho tiempo de conocer. Sí. Sí, pero... Siempre... Pero no era cuadro, era una dirección, no era... ¿Mande? Era irse a vivir allá y una dirección, y era la conducción también. No hablamos de conducción, fíjate, no, nada más de la vicepresidencia, pero siempre... Siempre quise estar aquí en Monterrey. Yo amo a Monterrey, aunque me preocupa este crecimiento... Pues sí. ...pavoroso que estamos viviendo y este desorden y la política y muchas cosas, pero... Pero pues es la ciudad que... Donde nací y la que... la que quiero por sobre todas las cosas. Y la verdad, este... A veces son más apegados a las raíces. Bien. Una mañana de domingo, mientras estaba el programa de foro, llegó Gilberto Marcos y pronunció un discurso para despedirse de la televisión. aunque luego hubo por ahí todavía una participación en un programa los miércoles, si no me equivoco. Pero era despedirte un año después de haber dejado los noticieros. No, es que dejo noticieros en mayo... Del 2000. Del 2000. O junio del 2000. Terminando mayo. Y luego... Y la dirección general. Y me quedo con foro. Y al mismo tiempo hago estación a la meda. Los miércoles. Los miércoles de la noche, sí. Sí. Era entrevista. Y ya cuando... Cuando dejo foro en noviembre del 2001, dejo todo también estación a la meda, obviamente. Pero llegas y te despides. Pero ya estaba programada tu despedida ese día, ¿no, verdad? Estaba el programa grabado. No, no, no. Sí. Había una parte grabada. Era un reportaje en exteriores. Del transporte. Ajá. Y luego llega Gilberto Marcos y... Y creo que había, sí, también algo de salud mental porque dije, con eso empecé, con eso terminas. Con eso terminas. Sí. ¿Cómo fue esa decisión? Y invitó a Locavazos que era mi padrino y fui muy insistente porque me decía la coordinadora, oiga, pero mejor tal cosa y luego invitamos a Locavazos. Total, Locavazos ha venido muchas veces. Sí. Bueno, pero yo traía ya mi intención. Entonces, por eso la... El que fue mi padrino, el que me dio la primera entrevista con tanta amabilidad como la de Locavazos. ¿Cómo es el hoy? Entonces, eso fue lo primero que saqué en Panorama con Américo Leal, una entrevista con Locavazos. Y entonces, por eso quería terminar así, dije, termino mi ciclo de una televisión con eso, como empecé. Ya era una decisión tomada, ya no había para atrás. Yo ya había platicado con Cecilia, mi esposa, que era la única que sabía. ¿La única? Sí, sí, sí. Y al día siguiente, ¿qué se siente? Tranquilidad, descanso. Pues sí, la verdad que te empiezas a un proceso de desconexión. Sí. Que no fue al 100, ¿verdad? ¿En qué consiste ese proceso de desconexión? ¿No ponerte a ver noticieros? Pues ni horario, ni andar. No está tan fácil, pero sí empiezas a, digamos, desintoxicarte, ¿verdad? No está tan fácil, porque es un hábito. No, no está tan fácil, porque hay un hábito, pero ya sientes mayor libertad. ¿Cuántas veces te han invitado? De moverte con mi familia, los fines de semana. ¿Cuántas veces te han invitado a la televisión desde entonces para acá? ¿Mande? ¿Cuántas veces te han invitado? Pues algunas, sí. ¿También aquí? Sí. Sí, no ha habido mucha amabilidad, pero... Pero no, no hay idea de eso. No. ¿No la hubo al principio? ¿No dudabas de tener alguna participación? No. La verdad es que lo que más extrañas es, bueno, en mi caso, la parte ejecutiva que siempre me gustó operar. y la otra es la posibilidad de decir cosas, porque eso sí no se me ha quitado. O sea, la inquietud social de ver mejor tu ciudad, la política, de que esto vaya avanzando en beneficio de la ciudadanía. Y por eso he participado en muchas partes, en muchas organizaciones de la sociedad civil. eso no pensé que lo fuera a hacer y lo empecé a hacer. No hubo un plan de que dijera, ¿sabes qué? Me despido y me voy a organizaciones. Lo que yo recuerdo es que hablé con un amigo en esos primeros días y me dijo, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Vas a entrar a la televisión? Le dije, no, yo no me salí de ahí para entrar a otra. Tampoco digo que nunca, pero yo no me salí para entrar a otro lado. o mucha gente pensaría y no se sale porque algo trae. Va a entrar a otro canal o X, inventan muchísimas cosas que en realidad no son. Yo tenía además necesidad de que si no me quedaba en otro plan ahí, en la televisora, tenía que irme al negocio personal. Mi padre acaba de morir un año antes. esa era la necesidad primaria. Pero me decía este amigo, entonces ya no va a ser nada más que tus negocios y tu familia y toda la experiencia y todos los años que le han metido a aquello, a lo que has hecho siempre, ya lo vas a tirar por la borda. Y me dejó pensando y dije, pues es cierto, si puedo yo ayudar a influir en algo en beneficio de la comunidad, pues vamos a hacerlo. Y ahí me enfrasqué en una carrera de organizaciones, de participación en organizaciones de la sociedad civil que no tampoco es tan fácil, porque es dedicarle tiempo y dejar de dedicarle tiempo a otras cosas, al trabajo, a tu negocio, a la familia. La familia. Gilberto, te han tocado, yo sé que te gusta montar a caballo, que te gusta pilotar, que te gusta la aviación. ¿Cuántos te han tocado? Dos percances, dos accidentes. Dos aterrizajes de emergencia. Aterrizajes. Hay que diferenciar. Bueno, son incidentes. Son incidentes. No accidentes, son incidentes. Este último, o el más reciente que esperemos sea obviamente el último, lo habíamos platicado hace un tiempo en una visita para cambios, lo platicamos fuera del área, obviamente. fue el más complicado de los dos. Sí, totalmente. ¿Qué falló ahí? ¿Qué fue? Totalmente porque, bueno, ahí fue un sobrecalentamiento del nivel de aceite, pero el tema es que estaba ya pardeando, había pedido instrumentos, desviándote. Si tú vienes, por ejemplo, de McAllen a Monterrey, visual, te vienes casi encima de la autopista. Cuando pides instrumentos, porque a cierta hora dicen, ya va a pardear, se cierra lo visual. Entonces tienes que, en México, tienes que venir por instrumentos. A diferencia de Estados Unidos, en Estados Unidos aún en la noche puedes pedir visual. No entiendo por qué aquí no, somos más cuadrados, pero así fue. Entonces nos tuvimos que ir por una aerovía de instrumentos. Sí. Y de repente vino ese calentamiento, entonces ya estaba oscureciendo. Arriba todavía se veía, pero abajo ya casi no se veía nada. ¿Y a qué altura venías? Íbamos a 7 mil para 8 mil. Ok. Y por cuatro intentos le hicimos la lucha por volver a encender la nave, sino estaba bien amarrada. Pero el tema es ahí la ubicación. Entonces no tenías una carretera notable donde bajar bien. Hay brechas, pero las brechas muchas veces son estrechas para un aparato que tiene alas amplias. y lo más grave aparte de eso y del territorio narco que era esa zona, donde fueras a aterrizar, estaba el tema de la familia. Venías con algunos de tus hijos. Sí, sí, sí. Venías con algunos de tus hijos. Venían mi esposa y dos hijos, hijas. Mis dos hijos seguían en Monterrey, los hombres. Sí. Eso es lo más pesado. Eso es lo más pesado. El susto durísimo. Pues sí, el susto para ellos. Ese fue el más fuerte, es el reciente. Sí. Y el primero que te toca fue hace ya tiempo también. Sí, el primero fue en 2016. 2016. Sí. Sí, pero una cosa es ir solo, con amigos o acompañantes, otra cosa es ir con la familia. El caballo también te ha tocado por ahí, hace que un par de años tuviste una caída, ¿no? Sí, una caída repentina, un caballo que se volvió loco por un piquete de jejen seguramente y a veces no te puedes sostener y sí, pues te quiebras la clavícula o las costillas, pero el gusto por los caballos es muy grande y te vuelves a trepar y no es la primera que me pasa. Ya, ya rato. Elberto, ya casi para terminar, no dejar el tema de la televisión, preguntas genéricas, ¿qué aprendiste de la tele? Una, en lo personal, a romper el miedo para hablar públicamente. Sí, eso en específico. Porque, digo, no era un chavo de rollos, ¿verdad? ni de, entonces va rompiendo esa timidez que eso te ayuda en lo personal. En lo personal también acelerar el afán por los conocimientos para no quedar ridículo. Saber más siempre, siempre, de lo que estás hablando tienes que saber. Sí, porque siempre hay que estar asimilando conocimiento. a veces no tan especializado, pero sí para poder sostener una conversación. Y lo otro es que tienes que, ya en lo profesional, tienes que pulir las formas de comunicar para que no haya muchos errores en la comunicación humana. Muchísimos errores, se producen muchas malas interpretaciones, hay gente que no entiende, que hay gente que no te quiere, que no le caes, una serie de cosas que tienes que ir entendiendo conforme vas progresando en tu carrera. Tuviste detractores en tu carrera. Y eso en la televisión se potencia más que en cualquier otro medio, ni radio, ni la prensa escrita te va a dar lo que te da un medio audiovisual en cuanto a esa exposición y ese riesgo que tienes si no haces bien las cosas. ¿Recuerdas haber cometido errores o cosas que no habrías hecho si lo hubieras pensado bien? Una es abstenerte totalmente de meterte en la vida personal de las personas haciendo periodismo. Te tocó hacer los políticos, ¿te tocó hacer algo así? Alguna vez lo hice y no me gustó, me sentí mal, vi que era incorrecto y se pidieron disculpas y se acabó. Una sola vez por un mal consejo de alguien que, ya ves, los políticos también siempre están atentos para estar cerca de los comunicadores, metiéndoles ideas y cosas para pegarle a su enemigo. y luego errores de no confirmar alguna información. Alguna vez matamos a don Israel Cavazos porque llama a alguien que supone que era de mucha confianza y por ganar la nota pues adelantas y resulta con que habla don Israel y dice oiga, aquí estoy. Estoy vivo. y nos pasó lo mismo con el delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores que en ese tiempo era mi primo y llama Joel Zampallo para descanse y nos pasa la información que le había pasado un socorrista o alguien de protección civil de un avión que se había caído donde iban seis pasajeros y todos difuntos y pasan los nombres. Entonces, uno de los nombres que pasa por error por las prisas es el del delegado de Relaciones Exteriores como si fuera uno de los difuntos. Y lo dijiste al aire. Y lo dijimos al aire, ¿no? Terminó el programa y pues yo me estaba lamentando buscando a la familia para decirles oye, pues se murió fulanito y llama. Oye, me dijeron que que había salido que había muerto. No, hombre, ¿cómo? No. Resulta que era la toma de lectura del nombre del delegado, el que firmaba el pasaporte. Y estaba en la lista. Entonces, ¿qué haces? Pues oye, hay que tener mucho cuidado, aunque te alentes en dar la información, pero estar súper seguro. Súper seguro. ¿Hubo amenazas a la seguridad, a la vida? Sí, sí. Sí hubo. ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo? Pues sobre todo en los, ¿qué fue? En los ochenta, sí, a mediados de los ochenta. Una de las más duras fue la de Polo del Real. Y aquí la cosa es entrarle y sobre todo cuando estás soltero te hacen más valiente. Polo del Real durísimo. Porque tienes menos que perder. O sea, tus hijos. Polo del Real durísimo. y con la prensa en general. Sí, sí, sí. Pero fíjate, hubo demasiados problemas y amenazas de parte de él, a mi familia, a mí. Tuve unos que andar escoltados, ya decía barbaridad y media que le iban a hacer a mi madre y a mis hermanas. Muy difícil. Pero pasan los años y después de su exilio regresa a Monterrey. Sí. Un día me lo encuentro como si nada y me dice porque además él lo trataba así y era una persona bastante amable, ¿verdad? Cordial. No era, no era un gorila, ¿verdad? Y me dice no hard feelings, Gilberto. O sea, no hay rencores, no hay. Porque, ¿qué le iba a decir? Pues no. Y tiempo después lo asesinan, ¿verdad? Te toca incluso informar todavía en ese entonces el asesinato de Pueblo del Real. Estabas todavía en Buenos Días. Sí, sí, sí. Fue Pueblo del Real pero además era una época en la que el periodismo era amenazado, era más fácil que ahora. Sí, pero era sobre todo de parte de los políticos. Ajá. Los políticos presionaban, presionaban mucho y sí aventaban amenazas o te difamaban a través de pasquines para doblarte las manos. Pero porque si tú preguntas oye, amenazas de o eran amenazas personales pero no eran amenazas del narco, por ejemplo. Que hoy sí. recuerdo que desechaban a los narcotraficantes cuando era una cosa así medio etérea y no pasaba nada. Ninguna amenaza del narco. Ahorita dices algo de eso en particular con hombres y santo y seña y te vas como en feria. Pero en aquel tiempo no pasaba nada. A lo mejor porque no mencionabas a nadie. Hoy es más difícil. Pero los políticos por ejemplo si los mencionabas o mencionabas a alguna persona. Por ejemplo ahí aprendimos también porque sí hubo gente que de repente hablaba reclamando muy agregadamente. No te iba a hacer nada, pero era gente molesta. Padres de familia cuyos hijos en un accidente o por algún problema estaban habían fallecido y salía el rostro en la imagen o sea el camarógrafo les tomaba indiscriminadamente. Ahí aprendí que un cuerpo no debería salir sin la sábana o cúbranmele con algún efecto en televisión. Se volvió una regla. Sí, se volvió una regla precisamente porque oía a este padre con el dolor, el llanto, el coraje de cómo se había tratado. Con el que nos había hablado dije tiene toda la razón. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden ir modificando para tener una mayor ética a la hora de transmitir la información. ¿Ética y preparación, Gilberto? ¿Hoy día falta? ¿En tu opinión? Yo siempre va a faltar. Yo creo que hay mucha gente con mayor ética y conciencia de cómo se deben hacer las cosas o decir las cosas, transmitir la información. Pero sí, pues la ética, por ejemplo, el tema de la corrupción periodística también es algo que hay que seguir atentos, ¿verdad? Porque no son nada más los políticos los corruptos. Hay comunicadores corruptos, como hay empresarios corruptos y todo ese tipo de cosas va desmoralizando y destruyendo la ética. Y el conocimiento, si no hay ética, no sirve para nada. Claro. Ojalá que podamos tener gente más mayor conocimiento, más preparada a la hora de transmitir programas informáticos. El periodista puede ser amigo, puede tener relaciones de amistad con sus fuentes, con el político, con la autoridad. Mira, yo no te voy a negar que si hubo momentos así, es inevitable. Pero también te voy a decir que perdí muchos que suponías amigos o con los que tenías una relación cordial, porque a la hora que tenía que salir una información, no importaba quién fuera, tenía que salir. y así me pasó incluso con familiares, porque a veces el gerente de noticiero me hablaba y me decía oye, hay uno que lleva tus apellidos, hizo esto. Ni modo, ni modo, y pues imagínate la familia hablando oye, pues es que hay que ser parejo, es bien difícil, pero hay que hacer. ¿Dejaste amigos en la televisión durante tu paso, grandes amigos, hoy los conservas, te reúnes con algunos? ¿Con la gente de la televisión? Sí. Ahí tenemos un grupo que nos frecuentábamos con más seguido antes de la pandemia y ahora más alejadamente y también porque algunos han desaparecido, otros han tenido problemas de salud y demás, pero sí, sí tratamos de reunirnos con la consigna de que no estemos hablando tanto del pasado. Sí, no, y sobre todo la tendencia esa de que el pasado siempre fue mejor, nosotros fuimos mejor que los de ahora y eso a mí la verdad que no se me da, es decir, no me gusta estar con ese tema de llegar y hacer. Cada quien interpreta su tiempo y hay que hacerlo lo mejor que se pueda según su interpretación de esos tiempos, del público, de las facilidades tecnológicas, etcétera, pero pues no necesariamente mejor y peor. Volverías si tuvieras de nuevo la edad de decidir, te irías por esto y no por el sacerdocio, o te irías por el activismo o hoy que estás en tu empresa. Pues es que yo no sabía qué iba a pasar, Víctor, yo no sabía qué iba a pasar, a veces pienso que fui muy inconsciente porque le entré a algo de lo que no tenía ni idea ni una vocación clara por ser esto o lo otro, ¿me explico? Te fue llevando. A lo mejor si volviera otra vez a esa época y por ejemplo la uni, es que hablo de la uni porque era donde estaba la carrera de medicina más, el tecno tenía carrera de medicina, ahí no hubiera batallado. En la UDEM como que estaba todavía no era una carrera prestigiosa como lo fue, como lo era la universidad autónoma. Entonces, si la uni no hubiera estado en esa circunstancia de paro y todo lo que estuvo viviendo en esos años la universidad, pues seguramente que no hubiera ni pensado en comunicación sino en medicina. ¿Algún periodista? Que tampoco sabes cómo te hubiera ido en una vuelta. A lo mejor hubiera sido un pura revolucionario y un médico fracasado, no sabes. Oye Gilberto, ¿algún periodista que tú le hayas aprendido en este oficio? Pues a muchos la parte buena. Sí. Su forma de hacer el trabajo con... ¿Quién te parecía un buen periodista? Una parte, digamos, Jorge Villegas que era el director de la carrera de comunicación y siempre me trajo ahí más o menos con oportunidades. Incluso fui subdirector del diario de Monterrey cuando él era el director. También algo a Gilberto Armienta y a otros directores de periódicos y compañeros también reporteros que incluso gente que trabajaba para mí a los que también le aprendí. Tú dices en periodismo. Sí, en periodismo en general. Entonces, en periodismo y también otras cosas. ¿Cómo fue trabajar con la familia Azcárraga? Te tocó conocer y tratar a Azcárraga mismo. Te toca Azcárraga también. A Azcárraga Vidorreta no te toca ya convivir con él. Pero que se siente ese nivel de exigencia imagino yo del carácter que tanto se habla del tigre. ¿Qué nos puedes platicar? El carácter fuerte lo tenía don Emilio Azcárraga mismo. Y las juntas que no eran en dos sentidos. Él decidía su discurso exponía y se acabó. Pero a mí me divertía por la potencia del... Digo, me divertía y me gustaba ir a esas reuniones por la potencia del señor. Incluso su lenguaje por eso digo que también me divertía escucharlo con una naturalidad de las palabras fuertes con las que hablaba pero eran totalmente ciertas. Yo sé que la gente de pronto hay quien le critica cuando decía porque así hablaba él hacemos televisión para los jodidos. ¡Uy! Un escándalo. Oye, pues es que es que la televisión es precisamente él tenía esa idea y ese enfoque aunque la viéramos muchos otros pero para la gente que no tenía la oportunidad ni de pagar un boleto para ir al cine ni de ir al teatro o de ir a un festival o para eso era la televisión. Entraba gratis a las casas lo único que te costaba es el pedacito de luz que tenías que pagar. Entonces tenía una idea muy clara a mí no me vengan con que la televisión es educación No es para eso Es entretenimiento Es entretenimiento Sí, cierto Necesario para el pueblo decía Si de pasada educa y qué bueno porque hay programas para eso qué bueno pero la televisión comercial es básicamente entretenimiento por eso la televisión de Estado a fuerza debe ser una televisión educativa formativa informativa nada más ¿Cómo ves la Televisa? Tampoco quitarle si hay algo de entretenimiento pero yo creo que ese enfoque más claro sí le falta a la televisión de Estado ¿Cómo ves la Televisa de hoy en día? ¿En qué sentido? No estoy hablando de buena o mala regular es decir la transformación de hoy las cosas que hoy se hacen a nivel nacional y la posición que hoy ocupa Televisa en el país Pues yo creo que sigue siendo una una cadena muy potente la más importante a pesar de que sí TVA este que ha hecho también muy muy buen trabajo y yo creo que pudieran hacer con los recursos que tienen todavía incluso mejores cosas ojalá que y yo creo que eso sí ha cambiado mucho de los noventas a esta época sin embargo ojalá que hubiera más libertad independencia no sólo en ese medio sino en todos los o sea en todas las las empresas de comunicación o sea más independencia de más libertad más libertad y me refiero a independencia del poder ejecutivo federal muchas veces el poder ejecutivo federal vaya el presidente para hablar claro están encima y esa es la parte que como tienen el hilito de las concesiones a mí me parece que es detestable que 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 tengamos que estar temiéndole al humor del político a ver si le gusta si no no me vaya a llamar o vaya a tomar alguna alguna medida claro porque existen muchas la libertad de expresión se puede amenazar de muchas maneras el nivel de los políticos Gilberto te tocó mucho tiempo y te toca el activismo tener esa esa relación ese trato en que ha cambiado el político el gobernante porque uno oye discursos nuevos ve caras nuevas perfiles que parecen muy novedosos pero hay cosas en las que nos da la impresión que no han cambiado y otras que cambian solo en forma tú cómo ves las cosas esa forma de 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 enfrentarse entre ellos tan abiertamente con con tampoco tampoco mano izquierda para poder llegar a acuerdos a consensos antes de ser pues pues se daba sí pues se daba porque no había o sea había digamos cómo le llamaban carro completo las tenía todas el PRI por ejemplo pero ahora que tienes que entrar a negociar con diferentes fuerzas yo no entiendo por qué no se logran poner de acuerdo independientemente de que sí hay caprichos de cada de cada una de las partes cada uno quiere mangonear quiere llevar agua a su molino y también las arcas del tesoro claro en parte en parte esas rebatingas tienen que ver con los recursos aquello de que el pueblo tiene los gobernantes que merece que piensas tú de esa situación pues tiene mucha razón pero también hay que ver que la gente no tiene más que esas opciones por las que votar hubiera sido por uno por otro casi hubiera sido el mismo resultado lo que tendríamos que ver es por qué de esa sociedad de ese pueblo que merece sus gobernantes porque ese pueblo no genera otras figuras que busquen trascender más allá de lo que se busca enriquecerse desde el poder entonces por qué no hemos generado esa gente que le entra yo puedo entender que la gente no le entra porque la política es tan cochina hasta ahora que y digo no nada más en México ve lo que pasa en Estados Unidos lo que pasa en Francia o en España entonces pero hoy la ven como un negocio en México habrá alguien que pueda cambiar el orden de las cosas ¿mande? pero es un negocio entrar a la política para muchos simplemente entras es una carrera ¿tienes a veces que entrarle con dinero para tener ahí una oportunidad? no pues deja tú entrarle con dinero entrarle dispuesto también a a conseguir para repartirle a los de arriba ¿no? pues sí es muy lamentable tendríamos un deleite de país de veras si no hubiera tanta tanto robadero tanta corrupción tanta ineficiencia en los gobiernos hablando particularmente nada más voy a ver cómo están nuestras calles algo tan elemental ¿verdad? hablando particularmente Gilberto de capacidad y ya ahora sí para agradecerte esta oportunidad de platicar ¿algún político que hayas dicho tú pudo haber hecho mejor las cosas tenía talento capacidad liderazgo para hacer mejor las cosas presidente gobernante pues quién te puede decir a mí me parece por ejemplo que que Salinas fue un muy buen presidente de la república salvo o sea muchas cosas de corte económico que hizo incluso ese que que dice que se robó la elección a Cuauhtémoc Cárdenas sí yo no sé no no contabilice votos igual y sí este y en todo caso no fue él sino el sistema que era el PRI pero el mismo Salinas fue el que le quitó a gobernación la posibilidad o el encargo de manejar los votos del país entonces por eso se creó el INE o el IFE en aquel entonces yo creo que pudo haber hecho más cosas de de no haberse dado las circunstancias que se le presentaron por por lo que haya sido lo que fue la invasión el el levantamiento en Chiapas la muerte de Colosio la muerte de Ruiz Macié etcétera ¿no? y luego el involucramiento de su hermano en actividades ilícitas que le vinieron en un pleito con el sucesor que fue Cerillo pero bueno hablando a nivel nacional Calderón me pareció muy bueno echado a perder Peña Nieto que no empezó mal con las reformas estructurales y cosas de esas pero pues la corrupción es de veras se los acaba o sea cualquier otra cosa que hagan bien con esa parte ahora que mencionas Peña Nieto recuerdo estamos decepcionados de todo recuerdo que fue criticado porque hablaba no lo dijo literal pero hablaba como que la corrupción está tan arraigada en nuestro país estaba en el ADN del mexicano y con esto ahora sí terminó la corrupción lo decía por él pero es cierto es cierto Gilberto o sea porque y ahora sí para terminar la corrupción entonces menciona esa palabra constantemente no solo en esta plática hemos visto pero es que no es solamente un agravio para mí es un agravio para mucha gente pero de dónde nace la corrupción está en nuestra historia en dónde se cultiva por qué no se puede arrancar es que es un entramado que está en todos lados incluso en nuestra mentalidad lo arreglas con una lana y si no actuamos para bajarle los humos a la corrupción esto va a ser ¿pero es desde casa o desde dónde es? pues en todos lados sí 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 vas escuchando oye eso se arregla como quiera y si no cumplo con esto como quiera le pago yo creo que no tenemos las leyes suficientes dientes para castigarla no hay dime tú la fiscalía ante corrupción no no pasa nada no hay nadie en la cárcel tú crees que no haya corruptos y que no haya pruebas maneras de hacerlo claro que las hay vivimos una simulación este país además de la corrupción vivimos unas simulaciones por todos lados claro entonces sí tenemos leyes de todo tipo pero no tienen dientes no funcionan y luego las personas tampoco porque faltan personas que quieran trascender eso es lo que falta no que quiera enriquecerse no que quiera sino que quiera trascender hacer algo que realmente haga eco o que 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 sea recordado con con como la forma en que recordamos a grandes personajes que buscaron la trascendencia más que el beneficio del momento en lo personal y y para eso pues necesito gente valiente también sin duda este porque se requiere valor para enfrentar para ir contra el corriente para aguantar la presión también Gilberto muchas gracias lo podremos platicar un montón de veces y mucho más tiempo pero eh gracias por acceder había tenido ya varias veces que insistirle a Gilberto muchas gracias es que si la verdad te decía que a veces es preferible estar hablando de los temas de todo no de los temas de la ciudad y el país también gracias por la participación en cambios que nunca este nunca me dice que no a ellos acomodamos en horario para mí es un gusto la verdad muchas gracias además es es un buen grupo para estar discutiendo los temas y nos adelantamos a muchas cositas ya le damos al clavo exactamente bueno ustedes son los invitados muchas gracias Gilberto gracias muchas gracias muy amable y gracias a ustedes gracias ¡Gracias!